Don Novik, por favor, damos primero, Aranza. Buenas noches, profe. Pues preguntarle cuál es su sentir después de dos clásicos regios, lamentablemente se suma otra derrota más en el derbi norteño. Y también si nos pudiera platicar un poquito acerca del funcionamiento del equipo, si considera que a lo mejor la inconsistencia de no tener un once titular es lo que esté afectando al funcionamiento. En primer lugar, estamos muy endoloridos por la derrota. En la primera parte, conceder tres goles tan rápido y de una manera prevenible, desde luego que nos ha hecho mucho daño, pero el equipo ha tenido una gran reacción. Hemos vuelvo a recuperar, pudimos volver a recuperar el control del fuego y la serenidad que perdimos en esos momentos del inicio del juego, que fue una de las claves también de las que hablamos antes del partido, cómo controlar las emociones y no entrar en las disputas verbales, que lamentablemente en algún momento se nos perdió, pero en el momento cuando conseguimos hacer eso, controlamos más y conseguimos acercarnos, meter dos goles justo antes del final de la primera parte, que creo que es una reacción muy positiva. En la segunda parte arrancamos muy bien, pienso que tuvimos tres llegadas, incluso una cuarta también de Diego Lainez, después de la jugada de Truneta que podía haber acabado en gol. Son jugadas importantes y claves. El otro día, empatando en ese momento, nos hubiera dado la posibilidad incluso de ganar el partido, porque volvíamos y volvíamos muy fuerte. Pero el golazo, el único, digamos, que desde mi ángulo, desde abajo, tampoco lo he visto en la televisión, el único gol que prácticamente es muy difícil para desde esa distancia con ese tiro, el otro gol imparable fue ese, y ese nos hizo daño de nuevo, pero intentamos hasta final, para nosotros creo que en momentos de este partido no fuimos lo que somos, lo que vamos a seguir siendo y lo que vamos a recuperar enseguida, pero luego lo que sí hemos demostrado es que no lo rendimos y hemos ido hasta final a jugar a un rival ya acomodado con el resultado, intentando por lo menos acercarnos a recortar la distancia y nunca se sabe. Esa es nuestra mentalidad. Pero bueno, de esto ya no creo que les interesa mucho que hable. ¿Tú dale a otra otra pregunta? ¿Es la parte de lo mismo que si la inconsistencia no tener un once titular es lo que esté haciendo el mal funcionamiento que por el momento se le da al equipo? Yo creo que no, eso no es. Nuestro equipo funciona, o sea, el portero, la línea de atrás, normalmente repetimos, los dos medios repetimos. Arriba, en delantera también cambiamos cuando hay necesidad de cambiar, cuando hay, o sea, es una cosa que la verdad lo estoy escuchando ahí y yo lo entiendo, pero aquí hay gente que puede aportar. Yo no me voy a casar con una situación en el juego y ser previsible. Yo creo que los chicos entienden muy bien y manejan muy bien los momentos del partido cuando tienen sus oportunidades y lo que sí somos consistentes de dar continuidad a los chicos, aunque no arranquen, pero saben cuando entran lo que tienen que hacer y yo con esto, la verdad es que no me voy a, no voy a dar explicaciones en cuanto a eso, sincera. ¿Te veas teca, por favor? Esto no es el fútbol de los 80 que pones un once y juegan toda la temporada y luego metes dos cambios, no. Y otros también hacen cambios, así que no veo, no, da igual. Gracias. Buenas noches, Belco Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Desde que llegaste y bueno, a lo largo de la historia el Tigres Monterrey cuando se presenta surge la inevitable comparación con el Clásico Nacional. Tú ya nos habías compartido un poco las expectativas que tenías, te tocó dirigir un amistoso ya en San Antonio de esta rivalidad. Ahora que ya lo viviste de manera oficial con algo en juego y que te tocó además tener todas las condiciones en contra, incluido el resultado, que puedes compartir de este Clásico en comparación a lo que se vive en un América o América. Sí, es un partido espectacular, desde luego muchísimas emociones, no se siente, se siente muy duro. Yo he jugado Clásicos como el Partizan, Estrella Roja, que son también muy emotivos, he jugado y los he vivido, Clásicos como Atlético Madrid y Real Madrid, que son muy, muy, también, muy apasionados. Esto está a la altura, desde luego, a la altura de todo lo que también he vivido aquí en México con Chivas y ha sido un partido donde yo creo que entramos, hoy nuestro objetivo era entrar en esta, voy a llamarlo así, esta jaula como Tigres y salir ganadores de aquí, ¿no? Porque nos sentimos, desde luego, que la afición estaba muy animada, pero nuestro equipo, a mí por lo menos me gustó, que siempre mantuvo la cabeza muy alta y trabajamos y peleamos y nos equivocamos y quiero decir que me siento 100% responsable por la derrota y estoy muy dolido también por nuestra afición porque también he visto que en el estadio ha habido mucha gente con las camisetas de Tigres y también eso he escuchado cuando nos animaban incluso con 3-0 perdiendo y eso nos dio, a mí por lo menos me dio y que no podemos entregar este partido y vamos a volver y de hecho aunque no se dieron cuenta hubo algunas intervenciones que funcionaron y el equipo volvió pero bueno regresando a su pregunta para mí es un clásico a la altura de los mejores del mundo. Gracias. Porti Medios. ¿Qué tal, profe? Por acá Bruno Hernández de Calan 6 Deportes. Preguntarle después de estos dos clásicos realizados a ver el Monterrey es superior a su equipo o más que nada de estos resultados por lo que dejó de hacer Tigres? Volviendo ya después de todo el discurso hasta ahora ya calmándonos y regresando a la tierra hoy perdimos la posibilidad de ganar 3 puntos tenemos un partido 5 partidos quedan tenemos un partido el martes el mensaje es que nadie se desespera somos un buen equipo somos un equipo que sabe recuperarse después de derrotas difíciles como esta no vamos a permitir que nadie que haya fracciones y que nadie se desvíe del camino vamos a seguir persiguiendo nuestro objetivo es entrar en la guía mejor y cuanto antes vamos a buscar recuperar el segundo puesto obviamente la clave es cómo observemos ahora y cómo dirigimos a partir de este momento y el mensaje para todos es ok hoy nos diste es fuerte pero ojalá nos veamos en la guía y ahí tenemos ahí no podemos tener estos paros porque yo creo que ya lo dije estos partidos al final son 3 puntos más allá de todo y la oportunidad también de que el equipo muestre la capacidad de recuperación y reacción inmediata el martes mañana el mismo ya tenemos que trabajar vamos a trabajar vamos a recuperar la gente lunes entrenamiento de trabajo solo que existe a partir de este momento asumiendo todo todo el dolor toda la responsabilidad solo que existe es más allá última pregunta Cancho por favor buenas si bien como comentó usted siguen ahí dentro de los primeros lugares y esta derrota más allá del resultado por el rival y el escenario la podría calificar como la peor derrota hasta el momento que ha tenido al frente del equipo de Tigres en cuanto al resultado es apuntado alto desde luego y más porque en esta cancha contra este rival duele más pero todas las derrotas son más que rosa sinceramente duele todas así que bueno de su manera esta también me la voy a reciclar y a a curar así que ya ya sabemos todos que el fútbol da vueltas y da revanchas buscaremos nuestra revancha pero primero volviendo haciendo un equipo un gran equipo en el próximo partido que tenemos muchas gracias y buenas noches buenas noches